Bueno, a ver, casi a favor y en contra, está casi unido, más que en contra es un miedo, es como hacer esta serie que camina en el thriller unido a la comedia y unido al cine social y que todo no quede un pastiche sino que tenga una personalidad muy fuerte y que sirva como denuncia social pero a la vez como divertimento y cómo se puede ver eso. Yo creo que era el tono, digamos, se podría llamar el tono, que creo que es la parte más complicada al principio cuando estás pensando en este proyecto, cómo va a ir ese tono y qué camino va a seguir. Esa era la parte que más me atraía como reto y más miedo me daba a la vez. Bueno, 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 no, 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 pero es que, claro, a mí cuando me hablaron de este proyecto yo pensé, pero que yo he estado muchas veces en Bilbao, no existe este barrio, pero que en el centro de Bilbao, dices, pero es que está en el centro, no es que esté a las afueras, está en el centro de Bilbao y es un barrio increíble, lleno de color, lleno de música, lleno de distintas etnias, multicultural, es una pasada de barrio, las músicas, cada tiendecita tiene su propia música de su país, entonces tú vas andando y todo va cambiando, y todas las personas que se mueven en ese barrio es un sitio súper cinematográfico, súper cinematográfico, se volcó con el proyecto, nos ayudaron muchísimo, la gente que sale en la serie es gente de allí, del propio barrio, y fue maravilloso. También es cierto que es un barrio conflictivo, las noches que rodábamos tuvimos algún problemilla, nos robaron un par de veces, parte del equipo nos robaron, que lo teníamos guardado en una biblioteca de allí, pero bueno, son cosas que pasan, también te pasa en el barrio de Salamanca, de Madrid, en todas las ciudades hay barrios conflictivos, en todas partes. Yo creo que es lo que se trata. Claro, y es una comunidad unida, es una comunidad que quiere aportar al resto de Bilbao, que se hace notar, que se unen, que tienen reuniones periódicas, es muy bonito, que en el primer episodio se habla de los arroces, es una actividad que cada país representado hace su propio arroz, ese día invitan a todas las personas de Bilbao que quieren ir a probar los distintos arroces que hay, porque quieren estar integrados dentro de esa ciudad. Es muy fascinante y también en este momento que el CIS nos ha mostrado que actualmente para los españoles está siendo una preocupación la inmigración, es fundamental esta serie, poner alma a las personas, que tú veas y veas sus problemáticas, te enamores de ellos, veas lo maravilloso y todo lo que aportan y quieren aportar a esta sociedad, me parece que es una serie actualmente que es hipernecesaria. Claro, nosotros queríamos empezar con fuerza, queríamos que desde el principio entendieras al personaje, presentaras al prota y al antagonista que al final se convierte en su amigo, y después queríamos que se vieran los dos Bilbaos que íbamos a mostrar, ese Bilbao que todos conocemos, más monumental, y luego cómo va corriendo desde ese lugar más monumental, pasa por distintos lugares hasta llegar a San Francisco. Entonces queríamos una presentación de la serie, una presentación de los personajes que fuera muy dinámica, y entonces hicimos esa secuencia que fue complicada de rodar, porque claro, necesitábamos que fuera potente y que nos quedara muy bien, pero estamos muy orgullosos de ella, la verdad. Sí, 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 yo creo que es brutal, sí, 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 yo estoy convencido que alguno lo pensó, sí, sí, sí. ¿Qué ha hecho alguien que está robando? Porque lo primero que tú piensas, claro, ¿verdad? Claro, sí, sí, claro, 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 sí, sí, yo creo que hubo un momento en el que alguien intentó así como pararle, pero se dio cuenta que había una cámara al lado, sí, 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 siempre había una cámara, y luego había alguien de producción siempre corriendo, bueno, al lado, ¿sabes? ¿No había un buen samaritano que se abranchara contra él? Claro, hubo un momento de esto, de un amago, de un viandante, pero no pasó nada. ¿Uno se leó? Sí, Urco lo azabal, y claro, actualmente es una… ¿Y que hace nada, hace nada, soy nevenka también? Sí, 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 que va a ser uno de los nominados al Goya seguro este año, porque ha hecho un papelón increíble. Claro, hombre, mi experiencia es que cuanto más grande es un actor, cuando tiene una carrera más establecida, más fácil es trabajar con ellos, ¿no? Porque saben cuál es su oficio, saben su lugar, saben que hoy estás arriba, pero mañana puedes estar más abajo, y para mí ha sido muy fácil, y después han sido muy generosos, porque todos sabían que estaban al servicio de Malcom, ¿no? Un actor es su primer protagonista en una serie, un hombre negro, que estamos haciendo historia, es la primera serie con un hombre negro en España en el 24, es increíble que no hubiera antes, o sea, ha tardado muchísimo, y estos actores tan importantes sabían en qué serie estaban, y han sido muy generosos, muy hipergenerosos. Bueno, es que es uno de los grandes dramas, ¿no? Que no sabes exactamente cuándo se va a estrenar. Bueno, ahora mismo se está anunciando que va a ser muy pronto, lo que nos llega es que va a ser muy pronto, muy pronto, muy pronto, parece que muy pronto, pero nunca se sabe, porque claro, hay imprevistos, en medio ahí va a haber las elecciones americanas, luego a veces que hay partidos, es decir, que está sujeto a cosas externas, ¿no?, del estreno, pero parece que va a llegar ya. Hola, soy Esteban Crespo, estoy aquí presentando a Detective Touré como uno de sus directores, quiero mandar un saludo muy afectuoso a Movies, espero que veáis la serie y os guste.